Música Ya tenemos las piernas bailando en Cris ¿Cómo veían que resistían? Fueron a buscar a tu elevante Música ¡Nos vamos! Será a 50 céntimos y anillos a 20 Contactamos muchísimo con niños, jóvenes y adultos Contactamos porque ellos nos abren también la visión de las necesidades que tienen El papel nunca va a pasar Sí que se amplían otros medios de adquirir lectura e información Y todo es cultural Se interesa a mucha gente, lo que pasa es que el basta que hay muchas colecciones Y hay gente que debido a su situación económica no puede meterse todas de manera mensual Ese público suele aumentar siempre que la gente ve algo en un periódico Que anuncia en un cómic que está muy bien Cuando ven una película de un personaje de Marvel o de C.C. La gente siempre viene nueva a preguntar Hemos montado este puestecillo, he venido con mis hijas y con un yerno y una sobrina Y bueno, pues veo que la gente busca un poquito de todo Libros, juegos, he vendido algún cuadro también En la época que vivimos de crisis Creo que el intercambio y el vender cosas de segunda mano baratas Me parece una iniciativa buena Y creo que todos tenemos en casa cosas que no utilizamos Y que en un momento determinado le pueden servir a otra persona Falta publicidad Esto no se ha enterado mucha gente Entonces yo creo que habría que darle a lo mejor Fomentar un poquito más todo esto Y que la gente se enterara más Han entrado los ratones Se han escondido en un pino En mi último libro, que es Miran ratones Pueden mirar en Google y enseguida Pueden entrar ¡Gracias! Gracias. Gracias. La educación es un derecho. La armadura es un derecho. Detrás de todo eso pueden haber otras políticas, que detrás de eso no hay más que una estrategia de privatización de la experiencia de toda la vida. El Medialab está muy bien, pero también hay que pensar en lo que no está muy bien de Medialab. Estamos preparando para el Festival de Cultura en la Calle que es una serie de mobiliario urbano. Mi grupo de trabajo, hemos decidido un sistema que en principio es en U. Pretendemos que sea plegable. La idea es como, con 50 pales, conseguir 50 asientos para las fiestas de cultura en la calle de Rivas. Yo soy arquitecto y acabo de terminar la carrera y tal, y entonces vi este taller y dije, bueno, esto es lo mío, me apetece construir algo con las manos. Estamos aquí en Rivas haciendo un taller de mob mob, que se llama mobiliario móvil, y digamos que la idea es, bueno, hacer proyectos de tipología de asientos para el Festival de Arte en la calle. Y bueno, estamos utilizando palets para la construcción de estos asientos, y bueno, transformándolos, viendo las posibilidades que nos dan. La toma de decisión se va generando entre todos los participantes, llegando a situación de consenso. Hay que negociar la propuesta de uno con la propuesta de otro, qué parte de lo que ha dicho una persona encaja con lo de otra, y entre todos, digamos, tratar de construir una propuesta lo más acorde a todas las opiniones y a todas las propuestas que se han generado. Música Eso digo yo, la puntualidad es importante en las orquestas, y aquí no hay nadie. Música Llegáis un poco tarde, eh. Perfecto y ¡pam! No, perfecto, no. No, no, no. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! Es impresionante. Yo también, sí. Casi con lágrimas porque sentimos también todo el trabajo durante esa semana. Desde el principio de la obra vamos a escribir la primera pasada, luego lo siguiente, con dos opciones. ¿Van? Hoy es el escenario, ahora conmigo también. Me gusta mucho bailar y me gusta la música y para ver nuevas sensaciones y cómo era. Me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta actuar y me gusta hacer un montón de cosas que me apasionan. Yo el domingo voy a hacer lo que pueda y más, entonces yo no me pongo nervioso. Estamos apoyando a las personas que hay en el mundo, que hay millones por desgracia que están exentos de los derechos humanos fundamentales. Con esta obra queremos un poco darle voz a esta gente que no se le ve y no se le oye. Y luego apoyar también a la gente que realmente está haciendo mucho esfuerzo para ayudar a esta gente a que salga. ¡Gracias! selling Gracias por ver el video.